Hola Kpopers y bienvenidos a un nuevo video de noticias Hey, si quieres ganarte uno de los más geniales álbumes de BTS que estaremos sorteando cada mes Solo tienes que hacer lo siguiente Suscríbete a Corea y Más Plus Suscríbete a Benji Y activa la campanita en ambos canales con todas las notificaciones Recuerda que entre más likes y comentarios dejes en los videos de ambos canales tendrás más oportunidad para ganar Y YouTube anuncia el número oficial de reproducciones en las primeras 24 horas de ON de BTS YouTube ha anunciado el total de reproducciones para el video musical de ON de BTS en las primeras 24 horas después de su lanzamiento BTS lanzó su nuevo álbum Mabu de Soul 7 el 21 de febrero Al igual que un video titulado Kinect Manifesto Film con Prima Que destaca la presentación del grupo para su tema principal ON Luego revelaron el video musical oficial para la canción el 28 de febrero a la medianoche hora coreana El video musical hizo historia al convertirse en el estreno más visto de YouTube En el cual los espectadores miran un nuevo video juntos al momento de su lanzamiento Y superando el récord del MV más rápido en alcanzar 10 millones de visitas El 29 de febrero a la medianoche hora coreana 24 horas después de su lanzamiento El MV de ON mostró un total de 44 millones 231 mil 73 reproducciones a tiempo real El 3 de marzo hora local Forbes reportó la suma de reproducciones oficial de YouTube Para las primeras 24 horas del video musical Luego del ajuste en el número tras el proceso de validación de YouTube De acuerdo a YouTube el video musical de ON debutó con 43.8 millones de reproducciones en las primeras 24 horas Lo cual lo convierte en el séptimo debut más grande de la historia de YouTube Forbes también reportó el mes pasado que YouTube declaró Que Kinect Manifesto Film con prima de BTS había logrado 46.5 millones de reproducciones en las primeras 24 horas Convirtiéndose en el quinto debut más grande para un video musical en la plataforma Las fans de BTS ARMY cuestionaron el método de validación de reproducciones de YouTube Acusando al sitio de eliminar millones de reproducciones en el video musical ON Y YouTube respondió a los fans en Twitter diciendo Es normal ver que las reproducciones bajan, se congelan o se ajustan Mientras verificamos que estas sean reales y precisas Esta respuesta provocó más críticas por parte de las fans Quienes están cuestionando la forma en que el sitio determina si las reproducciones son reales Incluso muchos estuvieron haciendo una petición en Change.org Para que YouTube le regrese las visitas a BTS Ya casi llegan a 75 mil firmas ¿Tú qué opinas sobre esto? ¿Firmarás esta petición? Y Kan Min Hyuk y Lee Jun-si de Cien Blue serán dados de baja de acuerdo al protocolo militar del COVID-19 Kan Min Hyuk y Lee Jun-si de Cien Blue finalizarán pronto el servicio militar El 4 de marzo la agencia de Cien Blue FNC Entertainment compartió Kan Min Hyuk y Lee Jun-si serán dados de baja el 19 de marzo sin regresar a las bases De acuerdo con la política del Ministerio de Defensa Nacional Desde mediados de febrero el Ministerio de Defensa Nacional ha estado reclutando y restringiendo las licencias Y visitas para el personal militar como parte de los esfuerzos de los militares coreanos Para combatir el nuevo coronavirus COVID-19 Las fechas de las vacaciones se han ajustado para que aquellos en sus vacaciones finales Antes del alta sean dados de baja del ejército sin regresar a sus bases El mes pasado Wo Jun de 2PM también fue dado de alta según este protocolo militar Kan Min Hyuk y Lee Jun-si salieron para sus permisos de ETS el 3 y 4 de marzo respectivamente Aunque técnicamente sus fechas de regreso eran la misma No regresaron a sus bases militares Después de que Kan Min Hyuk y Lee Jun-si se enlistaran el 31 de julio del 2018 En la división de Jong-i, provincia de Jong-i Han cumplido con sus deberes como soldados activos Bienvenidos de nuevo a los idols Y BTS sorprende con su fascinante video musical de Black Swan BTS reveló un video musical sorprendente para su tema Black Swan La canción fue presentada a través de un video artístico en enero Como el primer sencillo de BTS para su álbum Mapo de Soul 7 Mientras que el video artístico contiene solo a bailarines El grupo reveló el nuevo video musical el 5 de marzo a la medianoche ahora coreana Que es protagonizado por los integrantes de BTS mismos A continuación te dejo un poco del MV Y acosador extranjero amenaza la vida de Nayeon Tras la noticia de que el acosador de Nayeon regresó a Corea Ha hablado de rumores de que el acosador infame aparentemente amenaza la vida de Nayeon En una grabación de audio que circula Se puede escuchar al acosador diciendo Nayeon y yo podríamos morir pronto si sigue ignorándome ¿Y tú qué opinas sobre esto? Y las increíbles presentaciones de BTS en SBS Inkigayo están disponibles en YouTube Y BTS ganó el primer lugar en SBS Inkigayo con On Jimin dijo Gracias por darnos el premio Creo que podemos recibir este premio gracias a ARMY Que nos apoyan incluso desde lejos Gracias Trabajaremos duro para el resto de las promociones Gracias Jungkook dijo Extraño tus palabras que siempre escuchamos cuando somos el número uno Muchas gracias Y trabajaremos más duro para el resto de las promociones en el futuro Te amo SJ, ARMY quiero verte pronto Te amamos Jimin gracias Jungi cuídate Taehyun y Hoseo gracias Y la cantidad que ARMY donó a los esfuerzos de prevención y tratamiento del coronavirus Superó los 300 millones de WONS Que son 250 mil dólares Esto en solo un día Hopbreed predice que las donaciones aumentarán Muchos están donando el dinero que reembolsaron de los conciertos cancelados en Seúl Y Filter debuta en el lugar 100 en el chart oficial de Reino Unido Siendo la segunda canción de Map of the Soul 7 Que ingresa a la lista después de ON Jimin se unió a Hobi y Psy Como los únicos solistas coreanos en debutar en el chart de Reino Unido Y las fotos compartidas por el equipo de arte del MV de ON Muestran los objetos utilizados en la grabación Y BTS se convirtió en el único acto desde Lady Gaga en 2011 En tener un álbum número uno en los cinco países Con el mercado musical más importante y grande de la industria Con Map of the Soul 7 Número uno en Estados Unidos Uno en Francia Uno Reino Unido Uno Japón Y también número uno en Alemania Y Moon fue la canción solista del álbum Map of the Soul 7 Mejor colocada en las listas mundiales de iTunes el 29 de febrero En la posición número 21 Y las K-Army están recolectando donaciones para el orfanato Yomul Kingdom Que está cerrado debido a la epidemia del coronavirus BTS visitó este orfanato hace varios años Los fanáticos planean ayudar a otros orfanatos en Daegu y Yonbuk Y el escritor brasileño Paulo Coelho mencionó a BTS Los que odian son admiradores confundidos que quieren ser como tú Me refería al grupo BTS que están constantemente bajo el ataque de detractores Solo porque son la banda más exitosa en este planeta Y el diseñador de Nichur publicó en su cuenta de Instagram Imágenes de los atuendos usados por BTS durante el dance break en el MV de On Todas las piezas fueron hechas a mano Y Juan, ex miembro de The Voice, subió un clip de Taehyun Durante la presentación de On en Inkigayo Agregó Wow Él ha declarado en numerosas ocasiones que mira las fancams de Tae Para aprender de sus habilidades Y BTS apareció en el video del himno nacional de Corea Como parte del orgullo de la nación Esto fue durante la ceremonia de conmemoración del 1 de marzo En esta fecha se celebró la primera manifestación pública De la resistencia coreana Y BTS le juega una broma a Jin El idol quería aprovechar el look que tuvo para la conferencia de prensa de Mod 7 Pero sus compañeros querían convertir la selfie en una imagen grupal Por lo que comenzaron a abrazarlo y posar en sus fotos Sin dejar que se retratara totalmente solo Jin siguió intentando Pero los chicos se apresuraban para volver a salir junto a él Incluso aunque su aspecto no le gustaba por las caras graciosas de la imagen Ellos insistían en que publicara las fotos El idol solo quería compartir a ARMY una linda selfie Pero todo resultó mejor gracias a su broma Y le dio un momento divertido entre todos Y filter de Jimin rompe récords en los chars mundiales Jimin ha mostrado varias etapas y muchos estilos En los cuales es capaz de transmitir diferentes sentimientos Con Serendipity mostró un lado tierno Con Promise ARMY encontró a Chim Chin encantador En Lai el idol demostró una etapa más madura Y ahora con Filter El track número 8 del más reciente disco de BTS Jimin muestra su faceta más atrevida y sexy Ha trascendido tanto que el cantante y bailarín Está presente como el primer artista coreano En entrar en la lista de singles oficiales Dentro de los Estados Unidos Y también en el Reino Unido Justamente con Filter el ritmo y la pasión Que el integrante de BTS puso en la canción Ha hecho que tenga este logro increíble Y Jimin se convirtió en tendencia Con I Love You Jimin en Twitter Donde las fans le mandaron mensajes En donde se expresan de él con mucho cariño Y admiración También hablaron de sus habilidades como idol Y lo felicitaron Y K-ARMY lo están perdiendo Por la camisa que Jin traía en Black Swan de BTS El atuendo de cisne negro Es ahora tendencia en Corea Si planeabas vivir hoy Estos planes se cancelan El apuesto a Jin de BTS Está mostrando a todos Sus imágenes en Black Swan A la medianoche del 5 de marzo Hora coreana BTS lanzó un video musical sorpresa Para Black Swan Que envió a ARMY a modo de pánico Nadie estaba listo Para ver los fascinantes Movimientos de baile De BTS En el lujoso teatro de Los Ángeles Todos los miembros son deslumbrantes En sus atuendos De cisne negro Pero la camisa transparente de Jin Está trayendo mucha atención Especialmente la de K-ARMY En menos de una hora La camiseta transparente de Jin Se convirtió en un tema de tendencia En Corea Esto por obvias razones La última vez que Jin Usó una camisa transparente No tenía idea De que era transparente Entonces la pregunta es ¿Sabe él esta vez? Y el mensaje de los miembros Muestra cuán blanco Es realmente Suga de BTS Suga es conocido Por su personalidad tranquila Y es conocido Entre los fanáticos Por el amor que les tiene Hacia ellos Su música y su estado De rapero Pueden sorprenderte Con vibraciones suaves Pero en realidad Es solo un gato atrapado Dentro del cuerpo de un humano Echemos un vistazo De cómo se siente Con respecto a los otros chicos RM sé que ya estás haciendo Tu mejor esfuerzo Como líder del grupo Sé que tienes muchas preocupaciones Y espero que no te decepciones De algunas de ellas Toda la presión Con la que has tenido que lidiar Espero que puedas compartirla Con el resto de nosotros Jin deja de jugar Es solo una broma Es divertido verte jugar juegos Cada vez que te veo Enfocado en tus juegos Pienso Poder concentrarse en algo Tener algo que disfrutes Es algo bueno Así que no tienes que dejar De jugar juegos Hume J-Hope Siempre eres el creador De humor de BTS Pero me preocupa que Como siempre eres Esta imagen de J-Hope No tienes a nadie con quien hablar Cuando estás cansado O deprimido Si te sientes un poco cansado Herido o frustrado Ven a hablar con nosotros Jimin El nivel al que aspiras Es muy alto Pero también eres alguien Que tiene los esfuerzos Que coinciden con ese nivel Si continúas haciéndolo Como lo estás haciendo En este momento Algún día alcanzarás un nivel Con el que estés satisfecho Así que al igual que ahora No cambies Y quédate como estás ahora Vi Creo que has crecido bastante Sé cuán duro Trabajaste hasta ahora Pero siento que a veces No piensas en ti mismo Tal vez estás demasiado concentrado En lo que te falta Y solo miras esos complejos No pases demasiado tiempo Pensando en los otros errores Del pasado Está bien ser libre Junko que eres el más joven Pero de repente has crecido Aunque te he visto crecer a mi lado Todavía es interesante Por alguna razón Sé cuán duro trabajas Así que espero que seas Y siempre seas como eres Y siempre ha sido A partir de estos mensajes Puedes ver cuán detallado Y observador es Suga Acerca de sus miembros Entiende las personalidades De cada miembro Y envía un aliento Con esperanza De que continúen siendo como son Esperemos que Suga Pueda seguir su propio consejo Y poder apoyarse En sus momentos Cuando él también Necesita consuelo Y Taehyun tiene novia La verdad sobre la supuesta Relación con Suyu Desde hace algunos meses Incluso en diciembre del 2019 En redes sociales Y un portal coreano Surgieron rumores En torno a la vida amorosa De Bi A quien se le relacionó Con Suyu de Twice Todo comenzó Porque al parecer Han tenido algunas interacciones En algunos eventos O han cruzado algunas miradas Su más reciente encuentro Fue durante la entrega De los GDA Pues BTS caminaba por el escenario Y caminó frente a Twice Por lo que Suyu Y los chicos Hicieron las respectivas reverencias Algo que fue apodado Como Taitzu Moments Hay artistas Que a pesar de ser De diferentes compañías Logran entablar Una amistad Con artistas De otras empresas Sin embargo La relación entre Bi Y Suyu Es como la de cualquier idol Los momentos Que supuestamente Existen entre ellos Llegan a ser Cosas que algunas fans Shipean De lo cute que se ven A pesar de que Taehyun No tiene novia O al menos por el momento Varios fans de BTS Prefieren que no se invada La privacidad Ni se creen rumores falsos Acerca de su vida Pero aseguran que él está En todo su derecho De enamorarse De cualquier persona ¿Y Jungkook está enfermo? Muchas ARMY dicen Que Jungkook está enfermo Y están compartiendo Esto que dicen Se confirma que el cantante Jungkook tiene cáncer Hace poco La banda musical de BTS Publicó en su Instagram Que el cantante Jungkook tiene cáncer Afirmando los rumores Pero a los pocos ratos Lo eliminaron en el post Y se dice que lo eliminaron Porque no quiere Que preocupen a sus fans Sé esta información Es cierta Ya que muchos medios Y páginas están publicando Que el cantante Jungkook tiene cáncer En el cerebro Si eres ARMY de corazón Comparte esto Para que los demás ARMYs Se enteren Y dejen su apoyo Hashtag ARMYs Apoyando a Jungkook Hashtag Force Jungkook Hashtag Fuerzas Jungkook Bueno incluso Esto está mal redactado Por lo cual Esto es una mentira Y me lo estuvieron Pasando bastantes ARMYs Porque muchos Se lo están creyendo Y están pensando Que es verdad Cuando en realidad Esto es falso Y Jungkook No tiene ninguna enfermedad Comparte este video Como dice este post Y dale like Para que más personas Se enteren De que Jungkook Está sano Y que más personas No se crean esta mentira Por cierto Recuerda suscribirte al canal Ya que cuando lleguemos A 60 mil suscriptores Regalaré otro álbum De BTS Map of the Soul 7 Bueno esto fue todo Por este video Espero que les haya gustado Recuerda suscribirse Para más videos como este Y compartan este video Con sus amigos ¡Añón!